Mala noticia porque esta madrugada murió una persona tras ser arrastrada por el mar en el Quisco. Mientras continúan con muchas dificultades a causa del mal tiempo la búsqueda de otros tres hombres que desaparecieron ayer en la playa de Copquecura. Pese a las advertencias de los peligros por las marajadas, hay quienes insisten en acciones de riesgo. El sistema frontal que ha afectado a la zona centro-sur del país sin duda ha causado estragos, fuertes precipitaciones, ráfagas de gran velocidad y marejadas que han dejado graves consecuencias, una de ellas con resultado fatal. No era el primer caso de desaparición que se registraba en este periodo, pero sí terminó siendo el más trágico, al menos hasta el momento. Se trata de tres personas que durante la tarde-noche de este sábado ingresaron a la playa de El Quisco, pese a los avisos vigentes de marejadas. Si bien dos pudieron salir, uno de ellos, un joven de 32 años, proveniente de la región metropolitana, no lo logró y luego de horas su cuerpo fue rescatado por el personal de la Armada. Ya con las primeras luces del día se pudo detectar un cuerpo, el cual se encontraba flotando en cercanías de Arroz Pierdo. Lamentable hecho que ocurre mientras que a 450 kilómetros al sur por la costa, los equipos de rescate siguen trabajando. Un grupo de cinco personas llegó hasta la playa de Covquecura la mañana del sábado para ingresar hasta la Iglesia de Piedra, lugar turístico que consiste en una caverna de grandes dimensiones. Fue en ese lugar donde tres de ellos desaparecieron al ser arrastrados por una marejada que los sorprendió por completo. A pesar de la inclemencia del tiempo, la búsqueda da algunos resultados. Se han encontrado algunas pertenencias de la persona y eso se está georreferenciando con la finalidad de utilizar esa información para mejorar el trabajo en terreno. Estamos experimentando vientos de hasta 60 kilómetros por hora, lo cual hace imposible poder tener una embarcación efectuando rebusca en el sector. Sin embargo, el día de mañana las condiciones meteorológicas deberían mejorar. Este lunes se retomará la búsqueda de Ismael Boti, Diego Águila y Jorge Leiva, búsqueda que comenzó horas antes, cuando los gritos alertaron a personal de emergencias y personal de carabineros atado a una soga, logró rescatar a uno de los acompañantes. Bueno, ingresó la ola por los dos lados, nos movió ahí un poco, pero gracias a Dios pudimos ingresar hasta el fondo de la Iglesia de Piedra, donde encontramos a esta persona que estaba ya solamente con su ropa interior. Mientras que el resto de los familiares aún mantiene la esperanza de encontrar a los desaparecidos con vida. Son tres niños profesionales, grandes profesionales, son niños buenos, sanos. Y yo como mamá lo único que quiero es tener a mi hijo conmigo y lo único que pido es que nos ayuden las autoridades, que no nos abandonen. El llamado urgente de las autoridades es a no acercarse al mar en tiempos de marejadas. Mientras tanto, la búsqueda en Kofgekura se reanudará este lunes, con la esperanza que las condiciones climáticas acompañen a los rescatistas. Y lo más importante, poder tener al fin noticias del paradero de Ismael, Jorge y Diego. Buenas situaciones.